Vino en un barco italiano, un día que el poeta lloraba de gris Con su ambulante acordeo y con su alma infeliz Tanto va a dar por el mundo, tras una esperanza, tras una ilusión Ancló su vida en turbias guaridas del viejo paseo polón Tenía en Italia los besos en feo de una ragazina que le dio su amor Y fue por su bien que se echó a rodar y al fin se sintió naufragar Ya nada le importa, su sueño quedó en el río del puerto que lo recogió Dolor de añorar, llorando un amor que ya es imposible olvidar Nada le queda en la vida, más que su recuerdo y el viejo acordeo Cómo se tarda en morir y cuando el recuerdo es dolor Lleva la muerte en el alma y una canzonita guarda en su acordeo Mientras los ojos de su ragazina se clavan en su corazón Tenía en Italia los besos en feo de una ragazina que le dio su amor Y fue por su bien que se echó a rodar y al fin se sintió naufragar Ya nada le importa, su sueño quedó en el río del puerto que lo recogió Dolor de añorar y llorando un amor que ya es imposible olvidar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!